Las revistas como solo Calabró te la sabe contar, la separación de Nico Vázquez y las mejores revelaciones de Pampitá en su columna de espectáculos de la nata sin filtro, Marina Calabró repasó las revistas de espectáculos que acaban de salir. Esta semana, en la tapa de la revista Hola, Zaira Nara, junto a su su hija Malaika, afirmó, con Jacob von Plesen nos comprometimos a formar una familia. Tal vez nos casemos en unos años, durante algún viaje, en Caras Pampita, no elijo a los hombres por su economía. Además, habló de su «acuerdo mediático» con Valcarce, su nueva conquista, de su «visita higiénica» en Miami y de sus razones profundas para contratar a Geheniuman. En la revista «Gente», Nico Vázquez sostuvo, «Hoy vuelvo a decir, soy feliz». Además, Nico realizó una tremenda revelación, con Jimena estuvimos separados y nadie se enteró. Además, la historia del «gordo valor» llegará al cine. E, pronto, de esta semana, el infierno de Federica Pais. Además, las confesiones del asistente hot de Guido Katzka. Y en paparazzi que acaba de salir, Paula Trapani y su «nueva vida», con su nuevo novio. Además, la imperdible biografía no autorizada de Marcelo Tinelli, Gastón Sofriti y la confesión más oculta sobre su relación con Steffi Reutemann.